Dale, 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 dale. Dale, dale, dale Che, dale Dale Che, voy a despertarme, dale, dale ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! ¡Mate! ¡Mate! ¡Losso! 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 ¡Mate! ¡Mate! ¡Ey! ¡Iquera Pérez! ¡Iquera Pérez! ¡Fuera! ¡Dale Che! ¡Más intensidad! ¡Sigue! ¡Dale Che! ¡Más intensidad! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien Mateo! ¡Bien! ¡Dale Che! ¡Más intensidad! ¡Dale! ¡Bien Mateo! ¡Bien Mateo! ¡Bien Chalolo! ¡Pues un final! ¡Pues una más! ¡Dale! ¡Losso! ¡Volta! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Losso! ¡Losso! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Dale, mueva a C. Acérquese a jugar, dale. Está todo quieto. Cortito, Luzo, cortito. Eh. Llega, llega. Llega. Llega, llega. No, no. Si, no. Estaba bicho, boludo. Le arreglamos la vida. Se le hace mal por ahí. ¡Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega! ¡Vale, Llega! ¡Llega! ¡Vamos, nonsense! ¡Llega! ¡Llega, Llega! ¡Vamos! ¡Solo, monsea! ¡Solo, monsea, solo! ¡Solo, monsea! ¿Estamos allá? ¿Tanéis, no, no? ¡Esto está bien, tranquilos! ¡Beno! ¡Llega, Pasa! ¡No! ¡Beno! ¡Está en la hora! ¡Tirando! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Miiiit! Mierda de todas las chiles ¡No da Virus! ¡Oba! ¡Vamos Paola! ¡Movete Pinis! ¡Comedio! ¡Gooo! Dale, 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 no falta intensidad, eh, dale, 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 falta intensidad, eh, dale, 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 ¡Fuerza! ¡Facu, Ficci! ¡Facu, Ficci! ¡Andá con Lolo, mate! ¡Lola, Lolo! ¡Mate! ¡Sale! 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 ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Ben! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue! Chocalo, chocalo. ¡Bien! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Saltame! ¡Vamos, Tomás! ¡Para la pelota! ¡Me gusta! ¡Buenas gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí, me voy a enfrente tuyo, si no cobrás falta ¡Buenas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas gracias! ¡Puede la escuera, pucho! ¡Puede la escuera! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¡Faco, está pobre! ¡Vamos, semipíbenos! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahí va! ¡Cáele! ¡Tobá! ¡Cáele! ¡No me cabe! ¡Cállate ahí! ¡No, no, no! ¡Cambia! ¡Cállate a la derecha! ¡No, no! ¡Solo! ¡Solo, chicos! ¡Vamos a escucharnos, viejo! ¡Dale! ¡Andá por ahí atrás! ¡Escuchemos, viejo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Arriba, Lucho! ¡Arriba! ¡Cambia! ¡Otra! ¡Vení! ¡Cambia! ¡Ahí va! ¡Nada, nada! ¡Tolo! ¡Cállate! 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 ¡Batelo, Lolo! ¡Batelo, Lolo! ¡Batelo, Lolo! ¡Batelo! ¡Fuede por favor, Lolo! ¡Cállate! ¡Cállate, Cállate! ¡Vamos, Lucho! ¡Malado, malado! ¡Malado, malado! ¡Malado, Lucho! ¡Malado, Lucho! ¡Malo, Lucho! ¡Bien, bien! ¡Dale, que sale! ¡Vamos, Che! ¡Dale! ¡Suel una intensidad, dale! ¡Vamos mucho, Lucho! ¡Vale! ¡Vale, que sale! ¡Dale, dale! ¡Igual, dale! ¡Dale! ¡Uno para el uno! ¡Ladro! ¡Ladro! ¡Para arriba, Román! ¡Josy! ¡Ladro! ¡Pilice! ¡Ladro! ¡Sigue tú, tres! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, zoom! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Garame! ¡Para arriba, Para arriba! ¡YEEM! ¡PA. ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Sí! Lola, buf. Vale, vale. ¿Cómo estás Lolo? Vamos a la mano, vamos a la mano. Vale, vamos a la mano. El enero. Vale, vale. Lola, Fuli. Lola, ola. Que se llama ¿y tulleras? Marese que no se lleven. Lucio, Lucio. Perro, perro. Sigue 2. ¡Tuté, tuté! Fago en el corriendo. ру ¡Derecha, Lolo! ¡Derecha, Lolo! ¡Oh! ¡Felizzo! ¡Qué espectacular! ¡Qué boludo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vení, Felipe! ¡Dale, dale, dale, dale! un segundo, Tommy, ¿calieras? Tommy, a para allá déjame, ¡pa! un segundo, Tommy, calieras ¡Pues sigamos, para siempre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues nada! ¡Ale a todos! la biotección es muy grande la biotección es muy grande un segundo, Tommy Es la primera vez de tantas. Julio! Tu hermano? Ni idea! No, 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 no. Lo maté. No traje ni suda. Me imagino que tenia orden de arreglate. No me voy a tener que arreglar. Igual el tren, bueno. Ir hasta el inverno o sea. Me quito para el tren. Y los morenos no se de que van. Tu mamá lo mata si no llega al final. Ahí esta. Estaba lejos de la estación de Moleno. ¿Eh? ¿Tan lejos de la estación de Moleno? A 20 minutos. ¿Qué barrio es? La Victoria. Es después de Catona. O antes, depende por donde vas. ¿Qué rama le entra de lo de que estaba viva la ferrita? Creo que es 501. Si, pero que dice Catona. Ah, 15 o 5. ¿Le dices a la victoria? Si. ¿Le dices a la victoria? Si. Creo que es. O la perlita, no se que dice. Una. La vuelta. Dale, dale, dale. Dale, pichu. Yo me lo tomo. Vamos. Dale, vas. Dale, dale. Vení, vení rápido. Cerca, cerca. Gira, gordo. Gira, gordo. Gira. ¡Pipe, sacalo un poquito! ¡Pipe, sacalo un poquito! ¡Pipe, sacalo! ¡Pipe, sacalo! ¡Pipe, sacalo! ¡Andá, Ramá! ¡La segunda! ¡Pipe! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Tranquilo, tranquilo, Rom! ¡Sacamos! ¡Gol! 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 ¡Gol, Rom! ¡Gol, Rom! ¡Gol, Rom! ¡ 1300! ¡Churrado! ¡L'alte, Twenty, alive! ¡Gracias! ¡Dale viejo! ¡Por aquí tú dale! ¡Dale! ¡Para arriba! ¡Dale! ¡Sí Pichu! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Está bien! ¡Va a caer la pilota! ¡Vamos por arriba! ¡Dale! ¡Toma mi cabeza! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! 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 ¡ пр 있ura Zusto ¡Dale! 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 ¡Tenemos la intensidad! ¡No bajemos ni un segundo! ¡Gracias, agradecemos! ¡Gracias! Juli, 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 Juli Juli, Juli Ahí, ahí Juli Está bien, está bien Vale, vale Se vuelva Tranquilo, para Ahora, dale Va conmigo, dale Juli, Juli Juli, Juli Eh, eh Hermano, todo Jaco Dale Rama, dale Rama Dale, dale No Rama, salí de barriga, salí De las calles Arriba Vale, vale Volvemos Por afuera, Ra Ra por afuera Ra por afuera Romy no te quedes mejor, amigo Están, perdón Aca, pedro, 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 pedro Se va, se va Pelota, pelota Pelota eh, pichu Pelota por favor De donde está no la ve nunca. ¡No! 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 ¡Vamos juntos! ¡Bien! ¡Vamos a hacer un gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba una! ¡Dale! ¡Bate! ¡Escima! 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 ¡Dale! 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 ¡Rami! ¡Rami! ¡Gracias! 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 ¿Pues este video está para cantar un largo? No, está re pesado. ¡Está peor! ¡Está peor! No, hay una banda humedad. Sí, tu pelo se siente. ¡Gracias! Cuando venimos estaba lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí que no te lo mojaste eh! ¡Visto! Si no, iba a estar peor. Igualito iba a estar. No, me compré un shampoo para hidratarme el pelo, pero no me está haciendo nada. Sí, no, me salió cinco lupas. El chiquitito es... No, el frutti, frutti, frutti. Creo. Es el que está entrando, mate. Pero una mierda. No, 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 no. Un combo. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, vuelvo, dale! ¡Dale, deja! ¡Dale, Dongle, deja! ¡Gracias, garrame, casi! ¡Ven, poneme, aquí derechas! ¡Mate, fú, venle! ¡Mate, fú, venle! ¡Esto le murió! ¡Hasta la línea, fú, venla! ¡Fuera! ¡Lo llega! ¡Tomi! 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 ¡Mate, mate ¡Iquierra, izquierra! ¡Ey! 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 ¡Tomi! 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 ¡Lo llegan! ¡Buenísimo! ¡Mateo! ¡Bien! ¡Bien los tres! ¡Bien Mateo! ¡Bien! Bien todo ¡Vale! ¡Jalo! ¡Mate, mate! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Otra! ¡Sí, muera! ¡File, sale! Gracias. 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 Dale, Jero. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, Jero. Dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Listo, listo. Lucio. Sí. Dale. El Lucho. El Rey Rondeo. Bien. El Lucho. Cásate. Dale, dale, dale. Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo 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 Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo 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 Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 Lolo Piquete, que no se quiere pagar el sambute En socios vitales, te lo pido a Sambute Con los fines de barco ¡Bien! 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 ¡Dale, juez! ¡No se puede creer, juez! ¡Todo el partido es lo mismo, juez! ¡Eh, eh, eh! ¡Lucio! ¡Lucio, boludo, por favor! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Lucio, boludo, boludo! ¡Fue con ellos! ¡Fue con ellos! ¡Fue con ellos! ¡Ay, mierda, boludo! ¡Lucio! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.